3. Oye, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias cada vez por darle like. Yo espero que tengamos más de 100 likes. Lo voy a comprobar en este momento. Gracias por apoyar nuestro contenido y gracias por de verdad hacernos parte de ustedes. Yo le quiero preguntar a ustedes que si usted quiere estar informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, ¿OK? Si usted quiere estar claro qué es lo que pasa en el mundo del fútbol. Saber jugadores. ¿Quién jugó libertadores? ¿Quién no? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién sí? Usted tiene que descargar la aplicación número uno del mundo. Esa es OneFootball, la mejor aplicación, la única, la verídica, la veraz, la que no miente, la que no se ensucia. OneFootball. Ahí usted la tiene. ¿Cómo puede tener OneFootball es sencillo en el chat fiado de este en vivo? Ahí está el enlace. Usted nada más le da clic y eso le lleva directamente a la plataforma. Descargue lo mejor, compadre. ¿Qué es lo mejor que lo mejor? Es gratis, no cuesta nada, es gratis y no pesa casi nada en su móvil. Así es que es muy amigable, no, no es invasiva. Así que ahí usted puede tener todo lo que usted necesita saber de su liga, club, torneo favorito, equipo favorito, jugadores favoritos, todo lo que usted necesita saber. Usted lo va a encontrar en OneFootball, así que descarguela ya. Descargue OneFootball desde el enlace que le hemos dejado aquí en el chat fijado. Eso ayuda evidentemente a los mequetres para el deporte si lo descarga desde aquí. Así que descargalo ya. Ya, 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 ya. Y usted disfrute la respuesta. Yo quiero hacer una pregunta, pero miren, háganle caso al profesor Gilberto. Anel va a responderla. ¿Para qué sirve el ranking de la FIFA? Yo creo que para qué sirve el ranking de la FIFA, porque vamos a hablar del ranking de la FIFA, señora Nelly, sobre todo, ¿qué países subieron y qué países bajaron en CONCACA, señora Nelly Balletero? Sí, sí, es importante. ¿Quiere que le dé la respuesta ya o esperamos a que la gente contente? Puedes darla después del saludo de abrazo al club que me gusta, el Deportivo Araúñido. Muy bien, hay uno de los más ganadores en la historia panameña del fútbol. Y Jeffrey nos manda saludos de mañanita. Saludos. El Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey. Yo puedo llegar ya en metro en mañanita. Sí, sí, sí. Jeffrey Sánchez. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el ranking? Mira, en otro tiempo yo te hubiese dicho que el ranking no sirve para un carajo, pero, pero ahora esa teoría, pues, ha cambiado. Ahora sirve para algo. El funcionamiento es otra cosa. El cómo funciona el ranking puede ser otro tema y no es la pregunta que tú me has hecho. El ranking FIFA sirve incluso, muchos ponen el té la duda porque sirve a conveniencia de alguna federación, pero sirve para de repente sacar los cabezas de grupo en los mundiales, en las copas de las distintas confederaciones y demás para ubicar a las distintas selecciones en los distintos bombos. Para eso sirve el ranking FIFA. O sea que obviamente para una técnica logística, o sea, ser el número uno, el ranking FIFA es algo que te ayuda de algo. Estar entre los primeros de tu confederación sirve para mucho. Y para el fanático de a pie que quiere decirle mi país es mejor que el tuyo, porque yo soy número total del ranking FIFA. Eso de alguna manera sirve. Si quieres utilizar eso como excusa para decir que tu equipo es mejor que el del rival que tienes enfrente, pues también funciona porque si lo dice el ranking FIFA se debe creer, pero el ranking FIFA no gana partidos. Claro. Hemos visto aquí que equipos con niveles en el ranking FIFA más bajo, o sea, más alto el número, o sea, más bajo el nivel, le han ganado a equipos que tienen una mejor posición de ranking FIFA. Por ejemplo, Panamá le ganó a Costa Rica. No lo quería decir, pero fue el ejemplo del cual me acordé. Fue el ejemplo del cual me acordé. Perdón, pero es el ejemplo que me acuerdo. Fue el ejemplo más reciente. Perdóname, Flor, si te marchité. Pero fue el ejemplo que me acabo de acordar. O como por ejemplo, cuando jugaron las chicas en el femenino, que jugaron contra Paraguay y jugaron contra el otro equipo en el repechaje. Los dos equipos estaban mejor situados que Panamá en el ranking FIFA y Panamá le ganó a las dos. Son los ejemplos que me acuerdo. Ok, y hay que aclarar a la persona que acá en nuestra confederación con CACAF para tomar sus decisiones y encaminar a los favoritos para premios y demás, ir a Copa América y demás. No usaron el ranking FIFA. No, usaron otro ranking que se llama el ranking con CACAF, que por alguna extraña razón es distinto al FIFA. Tiene una justificación de que tiene más países. Porque como el con CACAF juega rey mundo y todo el mundo, entonces hay países que no están afiliados a FIFA y esa es la razón por la cual en vez de agarrar el ranking FIFA para tomar tus decisiones, ejemplo, si las decisiones que quiere tomar con CACAF son sobre los que están arriba, que generalmente son países afiliados, no darán el ranking con CACAF. Donde vimos de que pasara lo que pasara con el ranking con CACAF y mucha gente se se puso que no entendía lo de los rankings para poner a los clasificados en la siguiente. No, no fue en el foro en el bombo, pero no en la siguiente. El torneo se llama Liga de Naciones de con CACAF, donde ya van a haber cuatro equipos preclasificados para la Copa América. Literalmente es México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Perdón, Costa Rica y Canadá. Canadá queda cuarto, pero se basaron en el ranking con CACAF, que a pesar de que hubiese pasado todo tipo de accidentes, no iba a haber cambios, no iba a haber cambios. Ellos tomaron una decisión sabiendo de que esa posición no la iban a perder. Sin embargo, si tú lo usabas con el ranking FIFA, probablemente había un camino que podían utilizar varias confederaciones para sumar puntos, incluso jugar partido en fecha no FIFA, que algo te suma en tal caso que tú quisieras llegar, pero de eso no vamos a hablar. Claro. He visto todas sus definiciones de que para qué sirve el ranking con CACAF. Profesor Forsyth, cuando me dicen profesor Forsyth te voy a hacer caso, Israel. Tienes cinco, tienes cinco porque usted me llama. El ranking FIFA sirve para medir el desempeño sostenido en las elecciones. Por lo tanto, eso de una métrica a nivel competitividad de la misma para posicionarla. El problema a veces en el fútbol, en el valletero y amigos de la audiencia, es que nosotros a veces vemos el fútbol en percepciones, ¿ok? Yo tengo la percepción de que este equipo es mejor que él, porque este equipo ganó este partido y ganó otro. Inclusive yo tengo un grupo de youtubers y creadores de contenido de CONCACAF y un amigo escribió, hizo un video muy contento y le agradezco, no es de Panamá y escribió Panamá el mejor equipo de Centroamérica y escribió que le parece y yo le dije yo no estoy de acuerdo porque yo tengo mi punto en la cual todavía Panamá no es el mejor de Centroamérica y probablemente con el ranking usted van a descubrir por qué, porque tú tienes las sensaciones de que hoy es eso, pero la 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 bendita, el bendito ranking FIFA es algo científico, que no es sensación. Por ende, señora del Balletero damos paso al ranking FIFA que presenta señora del Balletero como el mejor equipo del mundo y creo que tenían años que no estaban por aquí. Sí, sí. Ni cerca. El equipo de Argentina es el mejor equipo del mundo. Claro, el equipo de Argentina después de lograr ganar el séptimo partido en el mundial. Evidentemente pasa a la primera posición por encima de Francia, ¿no? Claro. Que también subió en el ranking. Subió Francia en el ranking y quedó en segundo. Sin embargo. Campeón y subcampeón. Selección como la de Brasil quedó atrás de la ambulancia en el mundial. Pero le basta con con respecto a haber restado seis puntos cincuenta y seis. Es seguir la tercera mejor. Te presenta la cuarta como ves. Bélica primera ronda. Bélica para Rampampinto y fuera. Está peor esta balleta. Y lo peor. No perdió puntos. No perdió posiciones. Se mantuvo ahí. Relajada Bélica. Igual que Inglaterra, imagínate. Y la que sigue es Inglaterra. En su percepción usted dice, brother, esto no está bien. Pero esto es científico. Holanda sería el sexto. Que tuvo una recta considerable. Pero no se movió. No se movió. El séptimo, Croacia. Que ya viene. Hace rato. Hace rato. Haciendo buenas participaciones. En los dos últimos mundiales, por lo menos. Ha llegado a entre los cuatro primeros en los dos últimos mundiales. El octavo. Hablando de últimos mundiales, ¿no? ¿Qué es eso? Dice. Hablando de últimos mundiales, porque por lo menos Bélica clasifica. Inglaterra clasifica los mundiales. Italia, que está... Pero ganaron la Eurocopa. Eso es lo que te iba a decir. Ganaron la Eurocopa. Ganaron la Eurocopa. Ganaron la Eurocopa. Tiene dos mundiales, Forsyth. Que no van. Ganaron la Eurocopa y perdieron la finalísima. Contra el número uno del ranking. Y estás metido en el top 10, broder. ¿El top 10 de quién? Del mundo. Sí, claro. Por eso mismo. Al bombo. Sin ir a los mundiales. Al bombo vas. Sí, claro. Al bombo vas. Estás metido en el top 10 sin ir a los dos últimos mundiales. ¿Cómo tú logras eso? Porque los otros países... De alguien creo que fue Leonardo, el amigo de Venezuela. Decía, el ranking sirve para poner a Bélgica en el top 5 sin haber ganado ningún mundial. Lo de Italia es peor. Sin haber ido a mundiales. O sea, a los dos últimos mundiales de Italia no ha ido. Nueve. El equipo de Chiriqui. Portugal. No, no, yo no voy a opinar. Ok. No, no voy a opinar porque... Y yo le voy a... Ya tengo una mala experiencia en el mundial por opinar sobre Portugal. No, no lo voy a decir. No voy a hablar de Portugal. Ah, porque está castigado Portugal. Yo sí. Está vetado. Yo no voy a hablar de Portugal. Ah, ok. Está vetado Portugal. Sí, sí. No sé. Los públicos no pueden saber qué les pasó. Porque podemos aquí abrir un nuevo podcast. Abre tu corazón. ¿Qué te pasó con Portugal? Tú dime. Porque un trauma portugués a esta hora del día. No, no, no. Normal, normal. Yo simplemente emitía mi opinión. A mucha gente le dolía. No sé yo. Ah, sí. Tú lo debes recordar. Yo me acordé. Andabas de influenza. Sí, sí, sí. Yo opinaba. Solo me diera mi opinión. O sea, que al final yo no sé. No entiendo por qué la gente. O mucha... No la gente porque estaría generalizando. Yo no entiendo porque hay personas que cuando no están de acuerdo con la opinión del que tienen enfrente, no la respetan y ofenden y se exaltan. Si es la opinión de la persona. O sea, normal. Si no te gusta la opinión, ya no te gustó. Pero es su opinión. O sea, no es la verdad. Es tu opinión. Tuviste que te metiste con Cristiano. No, no. ¿Ves? Que tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Tú eres parte de esas personas. No, no, no. Por las cuales yo no quiero seguir hablando de Portugal. No, no, no. Porque tú dices que yo me metí. En Portugal. Según tú yo me metí. No, no, no. Escucha, en Portugal juega Cristiano. Al tú hablar un comentario negativo de Portugal. ¿Ves? Ese es tu problema. Porque estás diciendo que yo... Estoy poniendo un ejemplo. Un ejemplo. No, es que tú estás diciendo que yo hable un comentario negativo. Yo voy a hablar un ejemplo. Yo voy a hablar un ejemplo. Por mi opinión. Habla hipotéticamente. Bueno. Hipotéticamente. ¿Por qué hipotéticamente? Porque yo estoy hablando de un caso aislado. No, pero es que estamos hablando de mi caso. Si su opinión no es del agrado, de la fanaticada de Cristiano Ronaldo, que juega en Portugal, y su opinión es evaluar, no con buena calificación a Portugal, se van a enojar los fanáticos de Cristiano Ronaldo. Es medio extraño, pero es así. Y los fanáticos de Cristiano Ronaldo están heridos. Necesitaban triunfo. Acuérdate que Cristiano Ronaldo necesita de pequeños elementos, pero ya nadie le hace caso. No. Yo hice un elemento. Cristiano metió un doblete. Esta semana. ¿Tú sabías eso? Al Tauro. ¿A quién fue? Da igual. No, no. ¿Cómo que da igual? ¿Qué me cambia este logo, ese patrocinador? Yo no he puesto eso. No tengo forma de ponerlo. Y una maluca que pongo aquí es risa. No, no, no. Es el quemado. El quemado. O a fútbol. Ahí no está. Lo que está aquí. Ajá. Entonces. Quedó como grande. Entonces, fue un cambio bastante radical. No, yo no tocaba eso. Está poniendo el maleto aquí. Sí, sí, exacto. Es lo que le comentaba. Perdón, perdí la idea. Oye, Cristiano Ronaldo. Que goleó a Cotalete. Hizo un doblete. Ajá. Y nadie le paró bola, hermano. Nadie le paró bola. Recuerda cuando Cristiano Ronaldo se tiraba un peo. Y era portada en todos lados. Yo metí un doblete y nadie le paró bola a Cristiano Ronaldo. Ya, ya, ya creo que ya los Chris Lovers están pasando un mal momento. Portugal, que no quieres opinar. Ya, noveno. Noveno. Ahora yo le pregunto, porque este es Mequetrefe interactivo. Internacional. Este es Mequetrefe interactivo. Ok, Mateo, yo también te amo. Mateo, pórtate bien y reflexiona en esta semana. ¿Quién es el número 10? Si usted sabe la respuesta, porque se copió, no participe. Pero si usted no sabe la respuesta, digan quién es el número 10. Yo no sé quién es el número 10, pero ya ustedes vieron arriba. ¿Quién es el número 10? A ver, coméntame. Dime, ¿quién es el número 10? El número 10. ¿Tú tienes una idea de quién puede ser el número 10? ¿Quién es el número 10? España. Si es España, usted se copiaron. Si es España, ustedes se copiaron. ¿Quién es el número 10? A mí me suena España, ya que lo han mencionado aquí varios. Dice Joan Moronta que por lo menos Italia y Portugal han ganado cosas, ¿no? Alguna vez en la vida. Yo lo que me refiero de Italia, que dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Es al equipo que yo le voy desde muy niño, tú lo sabes. Tú eres italiano, tú eres italiano de pequeño. Pero las cosas como son. Tienes dos mundiales que no ganan. Eso me ha doliado mucho. Pero Joan Moronta dice por lo menos Portugal e Italia han ganado cosas, títulos continentales y demás. Pero Bélgica, ¿qué? Ha ganado con el Manchester City. Ha ganado Bélgica. Nada en la vida, compa. ¿Cómo esos manes llegan hasta de cuarto lugar? No han ganado nada nunca. Ni siquiera han perdido finales o sí. Alemania, no hemos mencionado. Mira, la identidad entre Alemania, Marruecos, España y México. Yo no sé si lo de México es un chiste. Yo no lo sé si es un chiste en mochila. No sé si es un chiste, pero no me voy a reír. No, México no creo. Porque México creo que está por debajo de Estados Unidos. Entonces, para que esté México de 10, primero tiene que estar Estados Unidos. No, nadie. No, no, nadie. Estoy vetado. Y el número 10. A ver. Tío, entre España y Alemania. Qué sé yo. Ya, ya, ya. Vemos un robo, vemos un robo. Vemos un robo. Y un amarillo ahí saliendo de la nada. Ah, va, va, va. España. Muy bien. Esta había la respuesta. Esta sí me sabía la respuesta. Contestaron muy rápido. Mira, por lo menos Héctor, el de la nada parece Argentina top 1. O sea, a él le interesa, sabes, que da una satisfacción. El ranking FIFA es el número uno. Le digo, el fanático lo vio. El fanático se mara ya. Vamos a ver cuándo llegue el primero con Kaká. ¿Será el número 11? No creo. A ver, el número 11. Marruecos. Marruecos. Como africano. Sí, a ellos se merecen un aplauso. Africano. Ahí está. Dice David Cruz. Hey, lean los comentarios. Ya te leí. Ya. Y ya te puede. Ya te leí, ya te leí. Y ya te puede retirar también. Guatemala. Ay, él quiere que yo diga Guatemala. Ahí está. Guatemala, David Cruz. Ah, ja, ja, ja. Y te voy a poner la risa. Ah, ja, ja, ja. Siéntete bien, David Cruz. Eres parte de la familia Mequetrepo. A ver. No sé mala. Número 12. A ver cuándo aparece uno con Kaká. Este es de África, Marruecos. Sí, claro. Los suizos. Suiza. ¿Te suena a Suiza? No, 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 ni una protesta. ¿Qué ha hecho Suiza por el fútbol? ¿Qué ha hecho Suiza? Y aquí está Suiza. Nada más que hace chocolate y reloj. Y no está Alemania. Y no está Alemania. Ahí está el de con Kaká, señores. Más grande, señor. Poncho, súfrenlo. ¿Te sientes bien? Súfrenlo, Poncho. Súfrenlo, Poncho. Súfrenlo, súfrenlo, Poncho. Ah, ahí está el nuevo Yayan. Ah, ahí está. Yayan, que llama con Kaká. Vamos a ver el ranking de con Kaká. Quiénes suben y quiénes bajan. Ah, claro, claro, claro. Vamos a ver quiénes suben y quiénes bajan. Vamos a con Kaká, señores. Evidentemente tiene de primero a USA. Ah, claro. De primero. Y no es como algo nuevo. Hace rato están ahí. Tranquilos, relajados, primero. Nadie lo tumba. Pero hay un partido por los borotos. Ahora viene un amistoso y viene después un partido por los borotos. Allá en Las Vegas, por la Final Four, donde México puede. A ver. Mira, cuidado. Están ahí mismo, compa. Están ahí mismo. No hay de nada. México le gana esos dos juegos. México puede cambiar el ranking. El tercero. Ahí está Costa Rica, señor. Ahí está. En su respeto a los ticos. Ahí está Costa Rica. Tercero de con Kaká. El cuarto. Es. Canadá. No hay aplauso, por favor. No hay aplauso para Canadá. No hay aplauso para Canadá. Y el quinto es Panamá. Ahora. Panamá y Canadá subieron. Costa Rica bajó. Y aún así. Costa Rica se mantiene de tercero. Y lejos. ¿De qué posición estaba Panamá antes? 61. Ahora estamos en la 58. Yo le pregunto a los panameños que están aquí presentes viendo el ranking con Kaká. ¿Cuál es la posición más baja? O más alta. Al revés. Más alta. Más alta. ¿Qué ha llegado Panamá en el ranking? ¿Cuál es la posición? Atención. Más alta. Que ha llegado a la selección de Panamá. Ahí yo se lo dejo picante. Yo sigo acá. Jamaica. Como tercera selección de Centroamérica. Nada más que hay dos. Sigue. El Salvador. Ok. Que incluso restaron puntos. Bajaron. Bajó. Luego. Honduras. Que subió. Que subió puntos. Ok. O sea que del 58 al 63. Bastante diferencia. Sí. Acá, ¿no? Cinco pendaños. Pero mira. Del 58 al 47. ¿No? Para que vean. Cómo está. Obviamente. Sin embargo. La diferencia entre Panamá y Jamaica es mínima. No hay muchos puntos de diferencia. Entre Panamá y Jamaica. A pesar de que hay cinco pendaños entre una posición y otra. En los puntos están ahí mismo. 12 puntos. 12 puntos nada más se paran a Panamá de Jamaica. Ya del Salvador sí hay unos 60 y tanto. Casi 70 y pico puntos. Luego viene. Haití. Otro del Caribe. Urazao. Que bajó. Haití se mantuvo. Trinidad y Tobago. Se mantuvo increíblemente. Y Guatemala. Que viene. Y ya está. Viene subiendo. Subiendo. Y ya está la posición 116. De aquí. Va avanzando Guatemala cerca de entrar en el top 100. Y aquí está Nicaragua. Que sería el top 40. Me imagino que el que más abajo debe estar es Belice. Que es lo que no hemos visto. La Surina. República Dominicana. Cuba. Puerto Rico. Santa Lucía. Guyana. Bermuda. Granada. Y aquí está Belice. Finalmente aparece Belice. La posición última. La sigue teniendo Anguila. Anguila 13 a 0. La mochila austera donated 25 pesos mexicanos through Super Chat. Al menos están en el top 100 mi foresight. Tú por lo menos estás de segundo o mochila. Feliz. Y acuérdate lo que me dijo mi profesor de educación física sobre el segundo lugar. Eso es lo que me decía el profesor de educación física del segundo lugar. Que el que queda de segundo no esté celebrando porque eres el primer perdedor. Eso me lo dio mi profesor de educación física. Traumado yo crecí con esa bella. Así que si no estamos en el top 100. Estamos en el top 60. En el top 58. Vamos inventando un top nuevo. Vamos inventando un top 58. En el top 60. En el top 60. Como dice Ariel Junca. Top 60, papá. Ok. Entonces ahí están ustedes viendo lo que ha dado. Ranking FIFA a varios países. ¿Qué tan importante? Si fuera el mundial. O en el ranking FIFA. Sacamos a Estados Unidos. Sacamos a México. Sacamos a Panamá. Primer puesto. Lo debe llamarse Costa Rica. Iría al mundial. Segundo puesto. Iría a Panamá. Iría al mundial. Tercer puesto. Iría a Jamaica. Iría al mundial. Respechaje. Iría a El Salvador. Respechaje. Iría a Honduras. Así quedaría. Si fuese por el ranking FIFA. Los que van al mundial. Ahora yo pregunto. ¿Usted está de acuerdo? ¿O usted cree que todo va a cambiar? O alguien de lo que hemos mencionado aquí. Tiene que salir de esa lista. Según el ranking FIFA. Si fuese así. Sin jugar ningún partido. Primer puesto. Al mundial. Iría a Costa Rica. Segundo puesto. Al mundial. Iría a Panamá. Tercer puesto. Al mundial. Iría a Jamaica. Al respechaje. Internacional. Iría. El Salvador. Y Honduras. Y Honduras. Irían al respechaje. Si fuera. ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿De qué le parece así el ranking FIFA? Dice. Abdul de Hoyos. Que parece para él así queda. Así es. Pues el mundial. Segundo lugar. Me parece que así queda. Dice por acá. David Cruz. Que Guatemala no debería estar. No debería estar. En el lugar de Jamaica. Pero sí. Por encima de Honduras. Que el proceso del ranking FIFA es largo. Por eso que. Italia está donde está. Porque en los últimos partidos. Le ha ido mejor a un equipo. Eso cambia automáticamente. David. El proceso del ranking FIFA. Es bastante lento. Es bastante. Bastante lento. Y tiene su ciclo. Entonces. Lo que debe hacer Guatemala. Es seguir en esa senda. De triunfo. Y logrando. Y escalando. Y logrando objetivos. Me explico. Para poder que. Vaya. Cambiando el ranking. Y entren en el top 100. Y ahí vayan subiendo. Los primeros. Tienen que pasar. Seguardo. Lazo. 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 Vendía. Tiene ya 11 meses. Siendo miembro patrocinador. De lo mequetrepo del deporte. Lo cual le agradecemos muchísimo. Porque usted es patrocinador. De este espacio. Muchas gracias. 11 meses. 2.49. Donde dice unirse. Ahí usted puede unirse. Y mensualmente te apoya. Apaga la luz. La nueva computadora. El nuevo estudio. El aire descondicionado. Mi maquillaje. Todo. Todo eso. Ahora. Su mensaje es. Buenas noches. A cara. Es que te pusiste. Taquillero. Pensé que ya lo había leído. Mala mía. Pero vamos a buscarlo. Ya lo encontraste. Ahí está. Buenas noches. Si no me falla la memoria. Nuestra posición. Más alta. En el ranking. Fue 52. O 51. 52. O 51. Estamos cerca. De ese ranking histórico. Gilberto. Para clasificar a la Copa América. ¿Cómo quedaría? Si se toma. Esta medición por ranking. No, 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 no. Para ir a la Copa América. Va a ser por Copa. No tiene nada que ver el ranking. Pero eso es lo que está preguntando. Si fuese por el ranking. Irían. ¿Cuántos? Ajá. Eso es lo que está preguntando. Si fuese por el ranking. ¿Quiénes van? Estados Unidos. México. Costa Rica. Canadá. Panamá. Y Jamaica. Esa es la respuesta. Ok. Ok. ¿Seguirá siendo así? Porque El Salvador. Para que El Salvador suba la posición de Panamá. A Jamaica. Le es prácticamente imposible. Mira que no. Porque El Salvador ha hecho una buena gestión de partido en los últimos años. El Salvador ha hecho una buena gestión de partido en los últimos años. De hecho, si recuerdan, cuando se inventaron el octagonal, que no existía. Existía hexagonal. En ese momento, El Salvador estaba por encima de Panamá. Estaba por encima de Panamá y de Canadá. Y se formó la de México. El Salvador estaba por encima de Canadá y de Panamá. Creo que Jamaica sí estaba por encima de El Salvador en ese momento. Pero El Salvador. Y te estoy hablando de, digamos que 2023. Eso fue 2019. Y se formó la locura. Eso es reciente, compadre. No, 2015. Fue 2000. Porque la pandemia empezó en marzo. La eliminatoria empezó en pandemia. Así que tuvo que haber sido 2019. 2019, compadre. Hace cuatro años, El Salvador estaba por encima en el ranking que Canadá y que Panamá. Porque gestionó bien. Porque gestionó bien sus puntos y sus partidos y demás. Entonces, no es tan complicado. O sea, si son inteligentes, lo vuelven a hacer. ¿Cuál mundial ya pierde la gracia de clasificar a Rimbun todo el mundo? Mejor hacer el esfuerzo para ir a la Copa América. No, estoy de acuerdo. Creo que va a ser un mundial espectacular como participación. Y hoy es lo que te voy a decir. Porque la verdad es que el fútbol se ha demostrado que se han cortado fronteras. Y hay tantas cosas malas que se le habla al antiguo presidente de la Federación Salvadoreña. Algo bueno que hizo, aunque fue por gusto, fue ese recorte. Porque Panamá sí estaba por encima de El Salvador. Venía de ser un país mundialista y demás. Pero como la clasificación es a la hexagonal, lo definía el ranking FIFA, El Salvador hizo un recorte histórico. Saludo a Excel, ¿cómo estás? Excelita, saludo. Así que siendo el ranking FIFA, viendo el ranking FIFA, al mundial debería ir hoy Costa Rica, Panamá de segundo anel. Jamaica, de tercero, El Salvador y Honduras. ¿Quiénes pueden quitarle la posición a Panamá de ir a un futuro mundial? Y usted va a ponerse anel, si usted cree que pueda haber cambios, por lo menos, ¿quiénes son los contendientes? Por ejemplo, aquí tengo un mensaje antes que tú doy tu opinión, que me parece que va de la mano con lo que tú estás mencionando de vida. Dice Panamá y Jamaica solamente clasifica directo en ese ranking, el quita a Costa Rica o ella. No sé si es hombre o mujer en ese ranking. Los demás serían una ruleta. Es más, hasta Haití se podría meter, que es lo que tú ibas a mencionar en este momento. Yo sinceramente, bueno, vea mi opinión. Ya yo sinceramente no lo veo tan cómodo como se ve. Sinceramente, dígame de cómo, destiérreme del país. Díganme que no soy panameño, pero yo no confío en Panamá. Yo no confío en Panamá. Es muy fácil, Anel, como es muy fácil, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Panamá tiene que tener la capacidad y la jerarquía de ganar en las islas. De ganar en varios de estos países centroamericanos para ir al mundial. Y a veces mi equipo juega brillante, que yo dije, tráigame Mbappé. Te lo digo, pero a veces me hacen unas martinicadas, hermano. A veces me hacen unas martinicadas. Y eso es lo que a mí me pone en duda, porque la posición es muy cómoda. Claro, la posición es muy cómoda. Mira, segundo en el ranking. Cuando están dando tres directos y dos repechajes, estamos segundo en el ranking. Los contendientes, o sea, lo que pueden cambiar, lo que lo que van a levantar la mano. Y decir, hey, aguanten un momento, paren todo. Aquí estamos nosotros. Ojo, desde nuestro punto de vista. No, 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 no está escrito. No, sobre el ranking. Sobre el ranking. Porque aquí estamos basándonos totalmente en el ranking. El ranking te dice, señores, vaya al mundial Costa Rica de primero, vaya al mundial Panamá de segundo, vaya a Jamaica de tercero, Salvador y Honduras. Van a respechar ese Google ranking. Pero por eso digo, vamos a ver la realidad que puede cambiar. O sea, Haití, yo no veo Haití, sinceramente, yo Haití, yo veo que ellos se tiran unos partidazos, pero a veces en la hora de los mameyes, no veo el equipo maduro. Es que Haití no es constante, pero Haití puede jugarle la fiesta a cualquiera. Si se tira un partido. Cualquiera que necesita los tres puntos de Haití, ahí han dejado de Haití. Yo no veo Haití como que. Porque no es un partido, no es un equipo que es sostenible en un torneo. Claro. Le tiran buenos partidos, tienen una racha de uno, dos, tres juegos ahí que hacen buen papel, pero al final se caen. No veo Haití, no veo Haití. Yo siento que Haití va a fregar la paciencia. Va a ser estos animadores del torneo de la eliminatoria. Haití siempre va a ser peligroso. Sin embargo, Haití no creo que haga algo. Bueno, cambio con Curaçao. Yo siento que el proyecto de Curaçao, aunque lo vi flojón aquí. Curaçao 7 a 0. Sí. Lo vi flojón en la Nation League. Pero Curaçao yo veo como el proyecto un poco más fuerte. Sí, es que todavía está en la memoria lo que hizo el torneo pasado antes de entrar a... Antes que Panamá entrara en el final porio de Sillo, en el octagonal. Porque Curaçao estaba en el cruce con Panamá y nos hizo la vida de cuadrito para... ¿Por qué ganarnos el boleto literalmente? Con Curaçao. Con Curaçao. Trinidad y Tobago. A eso sí no lo veo, pero ni cerca. Ni cerca. Ese equipo está muy malo. ¿Malo o no? No lo veo. Muy malo está el equipo. Veo más cerca del objetivo a Nicaragua que al mismo Trinidad y Tobago. Estos tres equipos, es lo equipo que tiene que superar Guatemala para meterse en repechaje. Claro. Para pelear repechaje. Para pelear con Honduras y El Salvador. Y Guatemala, Curaçao te sacó de la fiesta. La vuelta, la eliminatoria pasada, que fue donde Curaçao jugó el repechaje con Panamá. Teníamos todo arreglado contra Guatemala. Todo estaba listo. Y un gol jodió todo por el bendito sistema que utilizó Contra Campos. Oye, ¿te acuerdas? Primero jugó Guatemala y después Curaçao. ¿Te acuerdas la protesta que yo hice en Erika defendiendo a Guatemala? Sí, claro. Ni los propios guatemaltecos defendieron a Guatemala. Aquí casi rompemos la computadora para vos. Porque fue injusto, fue injusto que en primer lugar a Guatemala y después Curaçao. Claro, y al final Curaçao sabía que tenía que hacer. Y cuánto gol y adivinen con cuánto gol hizo en el partido los que necesitaban. O sea, fue exacto. Fue exacto. Y me acuerdo de eso, ¿no? Sí, sí, claro. Tiempo aquello en los mequetrefe. Todo muelde. Estábamos allá. Me peleé yo con Guatemala. ¿Con Guatemala no te peleas? Me peleé yo defendiendo a Guatemala. Por Guatemala. Por Guatemala. Guatemala. Bueno, ahí está el camino de Guatemala. Guatemala se está reforzando bien. Tienen un buen técnico y creo que tienen equipo para superar el bloque este. Y obviamente aquí retarle a El Salvador creo que va a ser tan complicado como Curaçao. Antiguo y Barbuda. No. San Grito, Balinieve. No. Y Nicaragua. Nicaragua que va en franco crecimiento, ¿no? Pero le va a ser complicado. Y bueno, ahí están los dominicanos y los cubanos. Que esta gente viene a restar puntos. Va a estar difícil la eliminatoria. Más de lo que la gente piensa. Está bueno, va a estar bueno. Va a estar muy difícil. Sobre todo, el equipo tiene que tener la capacidad de ganar en malas canchas. Terrenos complicados, sobre todo en el Caribe. Terreno de cricket. Y no todos los equipos están preparados para eso. Señores, nos vamos. Recuerden reflexionar. Estamos, para lo cristiano, en Semana Santa, Semana Mayor. Pero todo bien. Chavalito Frita con otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Él tiene su propio podcast. Saludos, chavalito. Usted me va a contestar ahí. Entonces, ¿cuánto se puede meter? Descansen, pórtense bien. Señor Anel, algo más que agregar. Mañana no hay programa. Mañana no hay programa. Mañana es para ver Marcelino, Pan y Vino. Así que... Ahí lo puedo. Ahí lo puedo. El Salvador ya le ha ganado a Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Canadá. A demostrar lo que le puede quitar punto a cualquiera. Claro, claro. Por ahí es. Sí, sí, sí. El problema es eso. El problema es que no es ganar un partido. Es sostener. Dice Benz Loredo. Después me dicen cómo apoyar. Poner el signo de dólar. Con tu like, tu suscripción. No tiene ningún costo monetario. Sí. Pero ya si nos quieren apoyar hay dos formas. Ahí sale el signo de moneda. Ahí es donde escribes. Ahí es donde está escribiendo. Al final de esa barrita hay un signo de moneda. Le das clic ahí y sigue los pasos que te dice la misma plataforma. Es sencillo. Estoy en desacuerdo contigo, señor. Y la actúr. Ajá. Es el de conocimiento a veces de nuestro fútbol y la actúr. No, 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 no. Panamá tiene una gran cancha. Costa Rica tiene una gran cancha. Guatemala tiene una gran cancha. Ahora Honduras tiene una gran cancha. O sea, en Honduras invirtieron para una gran cancha. El Salvador es la, es la, es la. Pero va a tener una buena cancha. Pero va a tener. Va a tener. No la tiene. No la tiene. No la tiene. O sea, la de Honduras ya está, ya está lista y frita. La de Honduras, el Salvador era el patito feo de esta narrativa. Aunque. ¿Nicaragua cómo está? La de Nicaragua es sintética. Igual que la de Belice. Igual que la de Belice. Es una buena sintética la de Nicaragua. Así que. No puedes. En la mayoría de las canchas maras son del Caribe. Porque Panamá tiene una cancha espectacular. Claro, la del Caribe. La del Caribe. Espectacular o igual que el Dura. La del Caribe. Las del Caribe no son tan cerca. Son un desastre. De hecho, la de El Salvador es mejor que las del Caribe. Sí, sí, sí. Son un desastre. Imagínate. El Salvador quiere otro poquito feo. Sí, la de El Salvador. Hablamos específicamente del Cuscatlán. Es que es la única historia que ya no. Es que ya no ha explicado que no es el estadio, le pertenece al Estado, que lo tiene una empresa irresponsable, que ha metido bajón y caballo, tractores. Ha hecho de todo en ese estadio y no lo ha tenido en condiciones, pero van a tener dos estadios. Este año es el centroamericano del Caribe va a ser en El Salvador y va a estar listo el mágico González, aunque en el centroamericano y en el Caribe no van a fútbol. En ese estadio, sin embargo, ya va a quedar la infraestructura lista para que de repente puedan jugar en esa en esa cancha. Y después viene el mega, el coloso, el gran estadio del Salvador. Hecho por nuestro presidente Bukele Influencer. Inmitado por mucho. Iliak Tur, el Rommel pasa un poco, pero no está buena. Estás equivocado. Hoy hubo la selección femenina contra República Dominicana. La mejor que la cancha de Perú. La mejor que la cancha del Rommel Fernández es otra cosa, hermanito. Es una cancha híbrida. Y la cancha del Rommel Fernández, con todo el respeto, Iliak, es de lo mejor que hay, compadre. Es de lo mejor que hay hoy. Hermano, yo estaba ahí y la cancha es una mesa de billar. No es que sí. Una mesa de billar, una mesa de billar. Se invirtió mucho dinero. No sé a cuál Rommel Fernández tú te estarás refiriendo. Que de repente no ha visto el Rommel Fernández actual. Porque puede ser que ha visto otro Rommel Fernández. Han pasado vaina en el Rommel. Sí, han pasado cosas. Y aquí hemos sido críticos de lo que ha pasado en el Rommel. Y cuando la cancha está mala, nosotros lo decimos. Pero hoy, hermano, hoy el Rommel Fernández Gutiérrez. Hoy el Rommel Fernández Gutiérrez. Hoy el Rommel Fernández Gutiérrez está como esa exnovia. Estaba toda escuálida, descachalandrada, tirada, abandonada por la vida cuando era tu pareja. Pero cuando se hace la separación, se pone espectacular. A lo Karol Gí, a lo Shakira. A que sea. Semperi Polla. Semperi Polla. Así está el Rommel Pollo. Usted no hable como era antes. Hablé de que se le metió la inversión. Dice que la cancha de Guatemala no está tan buena. El investigador de cancha. Hermano, hoy la actúr. Lo voy a llevar a la luz. Primero que todo es con qué lo estoy yo comparando. ¿Dónde vino mi expresión? Con las canchas de críquet del Caribe. Con eso lo estoy comparando. A Panamá la llevaron. Dice vamos a la República Dominicana. Oye, el terreno, la bola picaba para aquí y terminaba picando para allá. Y en República Dominicana era el mejor lugar para jugar en el Caribe. Estoy comparando la del centroamericano con la del Caribe. No estoy comparando ni con la de México, ni con Estados Unidos, ni con la de Perú. La estoy comparando con la del Caribe. Y la actúr. Dice. Por favor. Están como el almacén de Kuhlman. Diez años en cierre. Hace una hora se están yendo. Desaprovecha de nuestra nobleza. Cada uno con su tema. Ajá. Ella no va a rezar, a estar en procesión. Ella va por la traqueadora. Ella va por la cirula traqueadora.